¡Hola mis graciosas! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un videíto más. Y esta vez es de un maquillaje. Un maquillaje que ya tenía muchas ganas de hacer y no sé por qué razón lo posponía y lo posponía y no lo hacía. Es con esta paletita de novia de Bisú que ya tiene tiempo que salió. Tiene más de un año que ya salió. Pero me gusta mucho. Que trae, me encantan muchísimo. Este siempre lo tomo como color de transición. Entonces, pues tenía muchas ganas de hacerlos y espero que les guste. Entonces, pues las dejo con el video. Aquí ya adelanté el rostro. Entonces, para que sea más fácil, voy a tomar la sombra más clarita de la paleta. Bueno, no es la más clarita, pero es la más clarita en tono rostro. Y la voy a aplicar en todo el párpado con una brocha sueltecita para difuminar. Esto para que se facilite la difuminación de las siguientes sombras. Ahora voy a tomar el rubor, que es el que tomo como color de transición, y lo voy a aplicar en la cuenca, un poquito más arriba. Ya saben que yo siempre me subo un poquito. Con un pincel sesgadito, con este me acomodo. Y luego ya con la brocha para difuminar, pues la extiendo un poquito más hacia arriba. Tomo ahora el siguiente tono, que es un tono como entre naranjita, durazno. Y con esta brocha que es sesgada, de la parte nada más, de la que está más altita, con esa aplico la sombra exactamente en la cuenca de mi ojo. No sé, me acomodo con esta brocha que está sesgadita. Siento que se aplica muy bien la sombra. La aplicamos muy bien en lo que es la cuenca. Ahora con esta brocha de forma de lápiz, voy a tomar el café más oscurito, y lo voy a aplicar en esa área del ojo, formando una V para dar profundidad. Poco a poquito, a toquecitos primero. Tomando de poquito en poquito, y luego ya formando lo que es la V. Así es como va quedando. Ahora voy a tomar del mismo tono, con una brocha para aplicar maquillaje, pero pequeña. Y lo voy a aplicar también en el mismo tono que aplicamos arriba, en el párpado inferior. Este como meloncito que les decía, es un tono muy bonito. Primero a toquecitos, y luego con la misma brocha, difuminándolo. Ahora con otra brocha que es todavía un poquito más apretadita. Para dar más precisión, tomo del café más oscurito. Y lo aplico como delineador, en el párpado inferior, pegadito a las pestañas, tratando de cubrir mi tatuaje. La verdad, ese tatuaje como me ha dado lata, chicas. No se tatúen, si no están seguras. Y luego si se dan cuenta, pues lo tengo en un ojo más marcado que en otro. Entonces ese es un problema. Entonces trato de cubrir el delineado y hacer un delineado en color café. Y después lo subo para que se integre con la sombra de arriba, que ya había aplicado. Ahora con una brocha para aplicar sombra, tomo esta doradita, que está preciosa esa sombra. Y la voy a aplicar en todo mi párpado móvil. Donde no he aplicado sombra. A toquecitos y haciendo un poquito de presión para que la sombra se adhiera al párpado. Y luego con esta brochita para difuminar, integro todos los tonos. Ahora con este iluminador y una brochita más pequeña para aplicar sombra, voy a dar un poquito de luz en mi lagrimal. No mucho, solo un poquito. Y también lo voy a aplicar en el centro de mi párpado móvil. Un poquito también para que dé luz. Y así es como queda. Ahora con esta brochita que les digo que es más apretadita, voy a integrar la sombrita de arriba, haciendo un delineado en el párpado superior. Muy pequeñito, muy pegadito a las pestañas. Muy suave, algo muy sutil. Nada más para que no se vea ahí peloncito. Y lo raspo hacia la sombrita que ya apliqué para que se integre. Ahora aplico máscara de pestañas, haciendo énfasis en las pestañas de afuera, haciéndolas más larguitas para que el ojito se abra y se alargue. Ahí está. Bueno, chicas, pues este es el resultado. Este es el maquillaje, como a mí me gusta, con colores neutros. Muy sencillo, muy simple, donde puedo llevar un labial más rojito, más fuerte. Porque no me gusta estar así como que con mucha pintura. Ustedes me conocen que siempre uso tonos como que más neutros. Pues este es el resultado, así es como queda el maquillaje. No sé si se puede apreciar bien por la luz, pero pues ahí está. Espero que les haya gustado. Nos vemos para la próxima. Regálame manita arriba y recuerda que una sonrisa no le hace daño a nadie. Bye.